¿Qué tal, Laura? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, Gastón. Bueno, la idea es lo que conté en la previa, conocer por dónde pasa el presente del equipo Puga Competición en Automovilismo, sabido es que están formando parte de tradicionales. Sí, así es. Bueno, tradicionales venimos formando parte ya hace tiempo con la preparación de motores y demás, y bueno, este año tenemos a cargo la atención completa del auto de Cristian Gómez para la Fórmula 1100, más el auto de Nelson González, que se presenta para la próxima fecha en el TC Junior, que ya había estado corriendo años anteriores, la primera fecha no fue, y Adrián Marandalla en el Sport 4. Perfecto. ¿Cuál es el balance que haces de los pilotos que sí pudieron estar presentes de los mencionados en la primera fecha en Junín? Bueno, lo de Cristian Gómez estaba en la 8.50, pasó este año a la 1100, redondemos un buen fin de semana, largó sexto de la serie, termina tercero de la serie, y la final, bueno, se carga en el sexto puesto, y cuando venía tercero se paró porque se le había llenado mucho de barro el parabrisas, así que se detuvo, le limpió en la parabrisas y volvió a salir, y terminó en el séptimo puesto en la final. Así que la verdad que funcionó muy bien en Gordini. Con respecto a Adrián Marandalla en el Sport 4, también, largó un poco atrás la serie, remontó, y bueno, en la final se mantuvo bien en pista, creo que terminó en un quinto puesto, así que bien, dentro de todo, bastante bien. Perfecto. Hay que esperar ahora la próxima cita, que es en General Alvier. Sí, y de local estimo que por ahí puede funcionar un poco mejor, y bueno, ahí se suma Nelson González para el 13 Juniors, así que, bueno, ahí, como que se llama Nelson, es un auto que viene funcionando muy bien ya desde hace tiempo, así que creo que tiene buenas posibilidades de poder sumar buena cantidad de puntos. ¿Hacen presencia en el Zonal Cullano este año, Gastón, el Puga Competición? Mira, por el momento no, por el momento estamos abocados a eso, y bueno, nada, el domingo corrieron las categorías de acá, de ASA, pusimos de vuelta en marcha la 4L, así que, pero por el momento no, San Nacullano no vamos a hacer por ahora. Bien, y en las categorías de ASA, contanos, ¿quiénes fueron los que integraron el equipo? Bueno, subimos, se subió a la 4L Gustavo Freulet, creo que nunca había corrido absolutamente nada, así que bueno, empezó a ser sus primeras armas, y bueno, nada, hay que hacer un par de retoques en el auto, creo que el fin de semana fue muy positivo para todos, por el número de autos, por la cantidad de autos y demás, creo que puede seguir creciendo, sobre todo, más que nada, por los costos que se manejan, que son costos muy bajos para el piloto, y eso hace que se puedan sumar cantidad de autos, así que creo que van a funcionar bien las categorías de acá, esperemos que el parque siga creciendo, hay una buena disposición de seguir sumando autos, así que estimo que para la próxima fecha van a haber varios autos más. Excelente, lo ves con buenos ojos, ves que va a avanzar y que se van a seguir sumando autos para esta actividad que se realiza por el momento solo en el Autódromo Ciudad de San Rafael. Sí, sí, sin duda, lo veo muy positivo, porque bueno, de un primer momento se pensó en el piloto, que es el que hace realmente el gasto grande, creo que los costos que se manejan son por ahí los que cualquier piloto puede pagar, así que creo que eso es lo que más seduce a poder venir a correr a San Rafael, un solo día de actividades, está todo bastante accesible a la hora de poner un auto en pista por el tema de lo que te decía, de los costos, así que estimo que es una gran posibilidad como para que se suman buenos pilotos y por ahí hacer un semillero como para lo que pueda llegar a ser tradicional José Nacullano. Me parece que por ese lado es por el lado que se ha encarado y creo que es un muy buen camino. Bien, ¿también están con la atención mecánica de los hermanos Bellar? Sí, el Renault Bordini de Andrés y la 4L de Silvio. Bueno, Andrés tuvo un par de toques en la serie y en la final, quisieron que, bueno, en la serie partieron la llanta, en la final también, sino también podría haber redondeado un buen fin de semana y, bueno, Silvio con la 4L hizo un troppo a la serie, se le desalineó mucho y, bueno, no le dio tiempo a corregirla como para poder volverla a poner competitiva, pero son dos autos que funcionan bien, ya estuvieron corriendo el año pasado, Silvio es nuevo también, sus primeras armas las hizo el año pasado acá, así que, bueno, Andrés, no, Andrés, ya viene corriendo hace muchos años, así que, bueno, la verdad que están entusiasmados, ellos principalmente por el tema de que por ahí se puede llegar a sumar algún que otro auto más de La Pampa, así que creo que son buenas las especies que hay para Caparaza. Perfecto. ¿Están también trabajando con autos para el turismo pista de San Luis, Gastón? No, para San Luis lo que estamos haciendo es un motor de rally de César Guiñazú, le estuvimos alquilando motores el año pasado y, bueno, este año fue la primera fecha, con algunas fallas, no pudieron rebandear un buen fin de semana, creo que terminaron cuarto, habían venido estando en el podio todas las carreras, bueno, decidieron parar una o dos fechas, la idea es hacer un auto nuevo, así que para esta fecha no, ya estaba hablado de que no se iba a estar, pero ya para la próxima sí, así que, bueno, se está trabajando también en el rally, que la verdad que nos está yendo muy bien, es un muy buen nivel y eso, la verdad que nos pone contentos, lo que es el sonar puntano, por ahora no, tuvimos posibilidades de adquirir el gol y el clío, pero bueno, no se lo hubieran cerrado los números, hoy los números para poner un autónomo en pista realmente son muy elevados y los riesgos que se corren son muchos, así que, bueno, no se cerró, pero tampoco están las puertas cerradas como para poder hacerlo. Bien, el gol y el clío, ¿para qué sonar? Para el puntano, principalmente para el puntano, porque para el cuyo, bueno, el gol no entraría en una palabra y el clío tenemos que hacer la adquisición de la caja, que no hemos podido hacer por distintos gastos que hemos tenido, posiblemente aproximadamente ya vamos a estar comprando aquí en Granada, y demás, para poder poner nuevamente el auto en pista y ver si se puede adquirir, pero es lo que te digo, hoy poner un auto en pista es realmente con unos puestos muy, muy elevados, poder ir el fin de semana de carrera, lo mismo, así que, bueno, creo que para el nivel que hoy tenemos nosotros se nos complica bastante, hoy estar en el automovilismo es realmente caro, al menos por los números que uno por ahí maneja, así que, bueno, por el momento no están los dos autos parados, y la idea por ahí de hacer algo es en el puntano, que por ahí los costos son un poco más bajos y la actividad es menos, así que, pero bueno, es nada, por ahora los dos autos están parados. Bien, pero conforme, ¿por cómo comenzó el Puga Competición el año 2023? No, seguro terminamos, o sea, empezamos y terminamos con el Stigge, con muy buenos resultados, y, bueno, creo que, que la situación económica demanda no hacer grandes movimientos, estamos conformes, la verdad es que con lo que tenemos estamos bien, si bien siempre uno quiere un poco más y trabaja para estar un poco mejor o en alguna otra categoría, pero la realidad es que estamos muy conformes. Bien, bueno, Gastón, agradecerte por el tiempo, por haber aceptado esta entrevista a través de la comunicación telefónica, y seguiremos en contacto con el equipo para ver cómo continúa el año para ustedes. Bueno, Laura, muchísimas gracias, y dejando agradecerle a mi familia principalmente, que la semana pasada estuvimos pocos en casa, por donde terminaron el 4L, a Germán, a Juan Francisco, a Andrea, bueno, a mi hermano, a su familia, a mi viejo, bueno, a todos, y a toda la gente que confía en el taller, de los cuales puedo brindarle algunos elementos y demás, tanto como la preparación de motores también, así que, bueno, agradecerle a todos ellos y a ustedes por estar siempre en contacto con nosotros. Buenas tardes, hasta la próxima. Buenas tardes, hasta la próxima. Gastón Puga, integrante del equipo Puga Competición, en diálogo con el programa Fuera de Pista, en Dial Radio TV.